Muy buenas, a ver si el tiempo ya deja de llover ya, que ya está bien Si las plantas no acaban de funcionar como toca y no hay alegría en la gente Así que ahora, solamente hasta el 31 de marzo, vamos a hacer envíos gratis Solamente en bonsais y pre bonsais, solamente península y baleares Y sin importe mínimo de compra, antes teníamos los 70 euros, ahora ya sin importe Así entre todos podéis conseguir cosas baratitas y envío gratis Es nuestra aportación también para vender, obviamente, claro No hay que engañar a nadie, es para vender y que os haga más barato a vosotros Por ejemplo, vamos a ver, bueno, todos Este por ejemplo, Rodendro, sale a 45 euros con envío gratuito Este manzano, se queda en 70 euros Envío gratuito Los jazmines, 45 menos el 15%, se quedan en 38 euritos Con envío gratuito, solamente hasta el 31 de marzo Se quedan en 75 euros Con envío gratuito Este más pequeñito se queda en 50 euros con envío gratuito Polmos A 50 euritos con envío gratuito Los tenéis todos en la página web Los estoy actualizando poco a poco porque hay mucho material Solamente de Ibero y de Rebonsai Este se queda también en 40 euritos Los Inokis A 20 euritos con envío gratuito A 50 euritos con envío gratuito A 50 euritos con envío gratuito Gracias a los ojo Este se queda en 280 euros Este se queda en 50 euritos con el Okornoque Las plantas pequeñitas Se quedan en 40 euros Envío gratuito Está aguantado el frío Estas Serán otra fresquita que ha hecho aquí Pero bueno, ya brotarán Los Vuxus Harlandi Los tenemos rebajados a 240 euros Pero hasta el 31 de marzo Los voy a rebajar a 220 euros Los tenéis en la página web El romero rastrito A 40 euros De los pocos que me quedan ya De cerezo japonés Pues unos cuyo no me hay Este quedan 50 euritos Aquí más o menos Que veáis importes de menos de 50 euros El romero petatum Número 3 A 34 euros Creo que se queda Y si no lo tenemos en la página web Por Whatsapp Sin problemas Los desojos Se quedan en 45 euros Con envío gratuito Los omitos ¿Cuántos se quedaban estos? A 48 euros Están todos publicados en mi perfil de Facebook Que los he subido hoy Iguerita Silvestre A 38 euros Con envío gratuito Proganvilias Hacer bulgarianos Wisterias A 40 euros Con envío gratuito MZGonsai Hacer bulgariano Por 70 euros El mazano Este se quedan 250 Granaditos Fresno Digo Está apretando justo por detrás Tano Meles Cotonias El 20 menos el 15% Se lo da Alex El bosquecillo Se quedan en 70 euros Con el porte gratuito Hola buenos días Cotonias Cotonias